En este año Principalmente una mirada para robarme el corazón completamente Caí rendido ante tus pies con solo verte, me enamoré Y la palabra no sería insuficiente para decirte cuándo estoy agradecido Porque de tantos hombres que hay en este mundo te habías elegido a mí y ahora estás aquí conmigo Gracias amor, por ser parte de mi vida, por escucharme y por compartir Mis sueños, mis alegrías, gracias te doy Gracias amor, por siempre estaré contigo, por siempre te voy a amar Por toda la eternidad, juntos tú y yo, gracias amor Gracias amor Que me loco Por siempre estaré contigo, por siempre te voy a amar Por toda la eternidad, juntos tú y yo, gracias amor Solo tú y yo Y te voy recordándote como mi mejor canción Te amo Percita, gracias por estar conmigo Cuídate mucho y te extraño mucho, espero que te guste tu video, como siempre estaré contigo, wow, te amo.